Un día, Ana descubrió unos snacks deliciosos y nutritivos que se volvieron la sensación de la oficina. Desde ese día le llaman Snack Influencer. Como Juan, que al fin encontró unos ricos snacks crujientes que le encantan al equipo de natación, tanto como a las madres y padres del barrio. O como Marcos, que encontró la forma de combinar sabor con proteína y ahora está en boca de todos. Like a eso, Snack Influencer. Y like a todos los que encontraron en los nuevos Snackin' for You unos snacks sin gluten, horneados, con proteína y además con toda la textura crujiente y el sabor de un snack. Nuevos Snackin' for You. Atrevidamente deliciosos.